Dios del universo, salvador eterno, redentor de la creación, redentor divino, Dios de ti el viento, gloria a te doy. Dios del universo, salvador eterno, Dios del universo, salvador eterno, Dios de ti el viento, gloria a te doy. Por eso te amo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, salvador eterno, Dios de ti el viento, gloria a te doy. Dios del universo, salvador eterno, gloria a te doy. Dios del universo, salvador eterno, gloria a te doy. Amén. 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 Amén.